Muy buenas tardes a todos los residentes del condado de Sonoma. Este es un mensaje de Susan Gorin, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma. Soy Alma Bowen y este es el informe de la Junta de Supervisores acerca del coronavirus para el primer de mayo. Estas son las cifras más recientes de nuestros casos de COVID-19. Tenemos 11 pacientes nuevos, tenemos un total de 114 casos activos de COVID-19, 128 pacientes que se han recuperado y lamentablemente dos muertes. Los proveedores de servicios de salud han realizado un total de 5,850 pruebas en todo el condado. El Departamento de Servicios de Salud Pública del Condado sigue realizando pruebas de COVID-19 en el carro de la persona solo para los trabajadores de salud. Si usted es un trabajador de salud, por favor llame al 707-565-4667 para programar su prueba. Nuestra oficial de salud ha emitido una nueva orden de salud pública el día de hoy. Esta orden entra en vigor el lunes 4 de mayo. Estos son los puntos más importantes. Al igual a las órdenes ejecutivas del gobernador, nuestra nueva orden no tiene fecha específica de finalización, así de que podemos responder y hacer modificaciones en caso necesario según determinen los cambios de datos y las órdenes estatales. La orden declara que la oficial de salud no anticipa permitir reuniones masivas privadas o públicas en un futuro próximo. La oficial de salud seguirá evaluando la conveniencia de las reuniones masivas en base a la tasa de infecciones y a los datos relacionados con los indicadores críticos estatales de reapertura. La orden flexibiliza restricciones en el trabajo de construcción y permite toda construcción nueva y también permite construcción en estructuras desocupadas. Bajo la orden, la empresa de construcción debe garantizar el cumplimiento estricto con los requisitos de seguridad específicos del sitio. La orden también flexibiliza restricciones en los bien raíces y las visitas a propiedades de alquilar con requisitos específicos de distanciamiento. La orden también flexibiliza las restricciones para los negocios esenciales al agril libre con un menor riesgo de transmisión, incluyendo arboristas, paisajismo, jardinería, mantenimiento de piscinas, viverios y servicios de remediación ambiental. La orden también clarifica que los floristas se consideran como trabajadores agrícolas y pueden realizar ventas por medio de entrega al carro, distribución o el envío. Además, se permite jugar golf como actividad recreativa al aire libre. Los jugadores, campos de golf y de práctica de golf estarán sujetos a requerimientos estrictos de seguridad. Los dueños y encargados deben de proveer servicios de seguridad o patrullas y serán responsables de asegurar que los golfistas cumplan con estos requisitos. Los concesionarios de automóviles y las tiendas de bicicleta pueden operar para ventas al por menor. Sin embargo, tendrán que mantener los protocolos del distanciamiento social requeridos para el personal y para los clientes. La disposición de la orden en cuanto a operaciones básicas mínimas permitidas para aquellos negocios no esenciales continuará siendo la misma. Tales negocios pueden continuar la venta del inventorio existente para ser entregado o enviado, pero no para entregar al carro en la acerca. Por último, la orden permite que las organizaciones religiosas que ofrecen servicios a la comunidad ofrezcan comida, albergue y servicios sociales y otras necesidades de la vida para las personas económicamente desfavorecidas y necesidadas, y de proveer consejería y ofrecer servicios religiosos por transmisión virtual o tecnología simular. Esta orden representa un paso importante en el camino a recuperación. Mientras hacemos un seguimiento detallado de los datos y el éxito de las estrategias de mitigación para hacer ajustes según sea necesario. La Oficina de Salud también estará colaborando con la Junta de Desarrollo Económico del Condado y con líderes industriales para desarrollar las mejores prácticas de COVID-19 específicas para los distintos sectores y así facilitar la reapertura de las empresas. Para más información acerca de esta nueva orden, por favor visite socoemergencia.org. La prioridad de nuestro Departamento de Servicios de Salud es detener la propagación de COVID-19 mientras a la vez ayudar a nuestra comunidad a reabrir de manera segura basada en datos. Nuestros oficiales de salud pública están ampliando la capacidad para realizar pruebas incrementando la cantidad de las mismas y adoptando un enfoque proactivo y agresivo para el rastreo de contactos. La semana próxima, el estado abrirá dos nuevos sitios de pruebas en el Condado de Sonoma para realizar 130 pruebas al día, además de las pruebas que nuestros oficiales de salud ya están realizando. Estamos en camino para lograr los pasos necesarios que ha dictado el gobernador para recuperarnos de COVID-19 y seguir reabriendo nuestra economía. Sin embargo, como nos recuerda nuestra oficial de salud pública, debemos de estar atentos en nuestra lucha contra el COVID-19. Echaré de menos ir a nuestra Feria del Condado y a tantos eventos comunitarios que serán programados para otras fechas. Tenemos que mantenernos fuertes, Condado de Sonoma. Tenemos que seguir aplanando la curva y ayudar a nuestros oficiales de la salud pública a luchar contra el COVID-19. Su Junta de Supervisores les agradece su increíble ayuda en la implementación del distanciamiento social, quedarse en casa y salvar vidas. Cuídense.